Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que se vio esto en pantalla, pero hoy... ¡Que tenemos la bata otra vez gente! ¡Madre mía! Ya empiezan fresquitos, ya podemos traer la batita. Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y sí, por fin, por fin ya podemos ponernos la bata, la bata gaming, como muchos dicen, aunque le faltan leds y todas esas cositas. Pero bueno, ya sabéis que soy bastante natural en ese sentido, ¿vale? Y en mi casa sí hay calefacción, pero cuesta un ojo de la cara cada vez que la encendemos. Así que no se pone, porque oye, tampoco hace tanto frío, pero para una batita, la verdad es que está bastante bien. Dar las gracias a Azura, que me lo dijo por, en este caso por Twitter, me dijo el sábado reacciona a Ferris de Apriliga. Le dije, me lo apunto. Y me hizo el gran favor de directamente pasarme el link. Digo, pues perfecto, digo, solo falta que me lo grabes tú. Digo, muchas gracias compañero o compañera, no sé realmente si es un hombre o una mujer. Pero bueno, aún así, aquí, Azura, en el pechito. Deciré también que ahora que va a salir el nuevo Call of Duty y todo esto. Tenéis aquí en el Neva todos los juegos, bueno, hasta la fecha que han salido del Call of Duty, ¿vale? Tenéis la colección de Call of Duty, en este caso de COD, ¿vale? Como queráis llamarlo. Y en fin, tenéis todo, ¿vale? También tenéis el tema del PSN mucho más barato, el Xbox Live también mucho más barato. Es decir, las tarjetas de regalos mucho más baratas. Cuando salga el nuevo Call of Duty, que la verdad es que me lo compraré y lo subí al canal secundario, pues tendremos en este caso aquí el jueguito. Mucho más barato. Actualmente creo que está en 60 euros para comprar en consola, pero aquí supongo que lo pondrán mucho más barato. Así que solo queda esperar, que quedan unos poquitos días. En fin, así que sí, vamos con el vídeo. Por favor, no olvides darle a like y suscribirte. Tendréis el canal de, bueno, de la persona que ha creado este montaje justo por aquí abajo. No es un canal muy grande. En verdad, me refiero a canales en plan súper reconocidos y tal, pero la verdad es que me lo dijeron y está muy bien, tío. Aquí veremos, como he dicho, el tema de los fails de los jugadores de Proliga. ¡Oh! Y no encuentran el Sedax. ¡Ay! No le da tiempo, tío. Lo peor de todo esto es que ellos han pasado por delante del Sedax, ¿vale? Es un fail, realmente no es un fail, ¿vale? Simplemente han ido a caso hecho. ¿Qué posibilidad de tomada? La zona que han estado defendiendo. El momento que han matado al tío que estaba ahí, pues han pensado que estaba ahí. ¡Ay! Esto lo vi yo. Creo que ofendí, esto lo vi yo. ¡No, tío! ¡Ay! Mira la Twitch, tío. ¡Ay! Aquí está ahí. ¡No, hombre, no! ¡Que no, hombre, que no! ¡Ah! ¡Qué fail! ¡Ay! 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 ¡What the fuck! O sea, justo en el lateral del C4, o sea, del C4 iba a decir... ¡Lol! A ver, eso no lo consideraría un fail, realmente. O sea, eso es, tío. Lo está haciendo un poco de wall, va en ese sentido. Entonces, se carga a su compañero. Se carga a dos. Madre mía, en rogue. ¡What the fuck, bro! Se ha matado el tejao. A ver, tengo que decir, gente, que estos clips son bastante antiguos, ¿vale? Bueno, antiguos. A lo mejor tienen unos 7 u 8 meses, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que es la primera, la única recopilación que he visto así de fails. Bandi muere, ¿verdad? Sí. No puedes hacer eso, Bandi, que te lo comes. Hay una desesperada. A ver, yo lo entiendo. Yo incluso... Coño, muchas veces me he matado yo. Esto también lo vi en directo, tío. Le pasan todas las balas por alrededor, tío. Qué fail. Se matan, se matan, sí. La etai me ha dado mal, tío. La etai me ha dado mal es que debería haber esperado una milésima más, tío. A ver si se hubiera salvado hubiera entrado a tope perfecto. El ruseo, pasa que... Mira, G-Bots, mira, Baroth. Es Baroth, tú. No, Choy. Choy, grande. Hostias, claro. No lo están entendiendo, claro. Han entendido. Están diciendo, dice, pero si no tiene... Choy está defendiendo el Sedax. Han empezado a atacar, vale, con el... Mira, Choy. Qué bueno, tío. Mira a Silly. Silly, Baroth, Drift y el amigo. Qué chulo. Y Choy. Qué bueno. O sea, que estuvieran todos allí en plan atacando todos el punto. Creo que eran tres atacantes y atacando, tío. O sea, entrando todos al punto y se han olvidado el Sedax. ¿Sabes? En plan de... What the fuck? Tres para uno. Tres para uno y se va a hacer el cluchazo. Y este gran es la luz. Uy, se lo digo yo. Es... ¿Cómo es que se llama? Es Lassus. Y no plantan. ¿Dónde estaba el Sedax? Sí, sí, esto es... Esto es Clown 9. Es Lassus. Es Lassus. Joder, nunca va a ser el maldito nombre ese. Siempre he dicho Slalu. Tengo que ser, o sea, siempre hay muchas saludos de más Slalu. No sé en qué equipa estará ahora. O si sigue compitiendo, no lo sé. No, qué cagada, ¿eh? Eso tiene que... O sea, eso la L a ti que dolerle que flipas, ¿eh? Madre mía. ¡Oh! ¡Los! Puro reflejo, tío. O sea, estaba en plena acción, puro nerviosito. Coño, me ha pasado a mí, estando justo además en este mapa. Ay, este lo vi, qué bueno. Kister me encanta como comentarista, tío. Como comentarista, analista. Mira qué rara estaba la cabeza de Ruktu en el IT. Eso estaba ahí cuando llegué, tío. No sé, ¿eh? ¡Ay! ¡Glasito! ¡Los que te han hecho! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Igual, han pegado por todos lados. Qué mapa es este. Ah, eh... Banco. ¿Aquí fue cuando se cargó BC con el C4? Ah, no, aquí no fue. No sé en qué mapa fue y en qué momento, pero se cargó a 2 con C4 Usus. No sé, fue una tragedia, tío. O en BK. ¡Lol! Se le ha cargado una rotación, tío. ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Bueno, pues mira, ya que está descansando, que mire cámaras. ¡Ruseito de Geometrix! ¡Uy! Se ha quedado pillado. Ah, se ha quedado pillado. Sí, se ha quedado pillado. Petó el server. Eso, míralo. ¡Le he craseado! Vale, esto le he craseado, ¿vale? Para la gente que no sepa, esto es porque le he craseado, digamos, al espectador, ¿vale? Porque se lo puede abrir un espectador, que es el que mira las cositas. Y le he craseado al que estaba espectando. ¡Qué feo, tío! ¡Qué buena suerte! No recuerdo qué pasó ahí, ¿eh? ¡Ay, lo tiene su... Mira, mira, se va contra la espalda. Míralo. ¡Ay, lo va a tener delante! Míralo. Lo tiene debajo. ¿Qué pasa por detrás? Yo estaba se alimentadito tranquilito, en plan de... Tranquilo, pa. Mi parce, tranquilo. ¿Glas? ¿Tenía tres humos o cosa mía? Se me ha hecho el tres humos. ¿Tres humos tenía? Pero, what the fuck. Pero todas esas balas que ha fallado el Glass. Y encima reflejos súper lentos, tío. ¡Qué extraño! ¡Ay, mira, mira, Ivana, mira, Ivana! ¡Ah, lo han hecho muy bien! ¡Vaya cagada del Glass, tú! ¡Asco, naco! ¡Asco, naco! ¡Qué bellos momentos, tío! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos recuerdos! ¿Se ha matado? Creo que sí. Sí. No sé, es que hay cosas como que las tengo muy presentes. Han sido cosas tan... Que en plan... ¡Hostia, se va a cargar el dog! ¡Se va a cargar el dog! En plan, tío, que tire ya la granada. ¡La tire ya! Aquí la rompe, no me parece. ¡Me cago en la leche! ¡Qué recuerdos, tío! Es As, ahí, uf... F por Las. Bueno, F por As, por... ¡Sate! ¡Sate, tío! Lo más que sigue siendo una máquina. ¡Vañero, si no! Mira tú. ¿Qué parece lo que voy a decir antes? ¿Una F por As y por Glass? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué cantiada! ¡Qué cantiada! También nos me ha quedado aquí, Shate. Como he dicho, una becia parda. ¡Canto Racketti, asesino! Fede, cuando Canto Racketti estaba en Ence. ¿Sabes? Que no estaba ni siquiera en... En G2. Bueno, estuvo... ¿Canto llegó ahora a estar en Penta? Sí, estuvo en Penta. Luego se pasó a... Sí, luego... Han quitado. Bueno, en plan, que recompraron Penta. G2. Se han perdido la conexión. Esto lo he dicho del hosteador, ¿sabes? Digamos el que... Eso tiene que ser un jugador, ¿vale? El que está viendo todo y mientras va cambiando las cámaras. ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! ¡Va rusoando, va rusoando! ¡Se lleva tres! ¡Ah, nos lleva dos! Lo ha tirado el compañero. Lo ha tirado el compañero, tú. ¡Hacia tú! ¡Tú, no tú! No sé por qué ha piqueado, la verdad. Ha sido tan extraño. ¡Otra vez! Tu PC tiene que estar teniendo problemas. Necesitamos reiniciar los valles de la... Claro, los jugadores no se enteran porque los jugadores no... Obviamente no ven eso. ¡Qué bonito, por favor! Fíjate, o sea, si nos pasa a nosotros... Bueno, mejor dicho, si les pasa a ellos, ¿cómo nos va a pasar a nosotros? Eso que es de que se nos pete, se nos quede pilla el juego... ¡Si es que se va ahí delante! Hasta tres veces hemos visto esos fallitos en esta pequeña recopilación. Lo he hecho, tendréis abajo en la descripción, en este caso, este canal, ¿vale? Que es bastante nuevo, ¿vale? Aunque sí es cierto que este vídeo tuvo muchísimas visitas. Creo que millón y medio. O sea, una recopilación de un canal de... Creo que estaba en 40.000 suscriptores. Millón y medio de visitas. Es una maldita locura. Así es viral, pero bueno. La verdad que ha sido un muy buen vídeo, puesto bastantes grandes errores. Obviamente hay muchos más y puede ser que dentro de poco haga yo uno. Recopilando todos los fails más, bueno, más actualizados. Y en fin, chavales, lo he dicho. ¡Un placer! Por cierto, hoy es sábado, sabadeta, así que disfrutad el fin de semana. Y nada, sed felices y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!